salimos de las Warner News y nos metemos de lleno en la competencia, vamos a las Disney News mirá porque, escuchen esto son todos competencias épocas de vacas flacas porque Disney Plus eliminará contenido de su catálogo y reducirá el volumen de nuevas películas y series que producirá y si, a ver, el más grande y si del mundo, si producís mierda mansalva y si vas a perder plata hermano pará, pero lo primero no está bueno ¿te gustó? nadie lo vio está muy bien la pregunta acá es supuestamente dicen que es para abaratar costos lo que va a producir menos series se entiende lo de eliminar contenido de catálogo ¿qué le da ahí a pelo de tu conocimiento? ¿es para liberar espacio en servidores? ¿algún costo? no, a ver, si lo tenés que ver desde un punto de vista pura y exclusivamente de costo es muy caro alojar algo que no ve nadie ¿entendés? y vos tenés que asignar un determinado porcentaje de ancho de banda y costos de ancho de banda para algo que no va a ver nadie entonces vos podés tener un montón de películas que sí son muy demandadas en una bahía que tiene un montón de ancho de banda y la cosa que no ve nadie la dejás ahí medio rezagado en otro data center con un ancho de banda limitado para eso y si ves que no la usa nadie es caro mantener eso bueno o sea yo entonces te tiro una idea Disney por ejemplo ¿a los tres los hice bostezar la puta que los parió? no, no, no ¿por qué me preguntan, boludo? te tiro una idea Disney Nat Geo que no lo ve nadie a la mierda saca todo Nat Geo al carajo pará, bueno vamos a ampliar un poco la información porque dice en la última conferencia de inversores los furros ven Nat Geo Disney Disney reveló que habían habrían perdido 4 millones de suscriptores de Disney Plus en el primer trimestre de este año dando una cifra total de 157,8 millones por debajo de las expectativas de los analistas el principal foco de las pérdidas se dio en India y el sudeste asiático y son como después de haber escuchen esto después de haber perdido después de haber perdido los derechos de la Premier League de críquet es que chabón es un montón es un montón o sea India está fanatizada con el críquet es tipo el deporte número uno y con la cantidad de gente que tenés claro, boludo bueno a pesar de eso Walt Disney Company en general dio buenas cifras porque los parques han tenido un estupendo trimestre sobre todo fuera de los Estados Unidos y han doblado sus ganancias así que bueno no le está yendo mal a Disney en general pero sí a la parte de streaming solamente porque perdieron los derechos de críquet maldita sea hasta latinos brillos así que bueno van a sacar algún contenido y van a reducir la frecuencia de los estrenos de nuevas de nuevas series y demás que bueno la verdad que poner un freno en Marvel Studios ya habían anunciado algo así el año pasado cuando hicieron la movida esta del cambio de CEO en Disney uno de los anuncios que dieron es que justamente Marvel Studios iban a levantar la patita del acelerador el CEO anterior en Disney justamente había dicho todo lo contrario que necesitaban reventar Disney Plus de contenido y para eso tenían que salir a producir como loco a Man Salva tanto las dos franquicias que supuestamente más legal para ellos que son Marvel y Star Wars tenían que salir a producir a Man Salva películas y series 7 series por año y 4 películas por año justo eso Bob Iger dijo que planean volverse mucho más precisos con lo que hacen porque todo el contenido que llega a la plataforma genera muchos gastos de marketing que solamente terminan siendo pérdidas a la larga y si es obvio pero bueno va a apuntar a la moda que inició HBO Max de retirar contenido que el que menos se vea o sea lo que menos gente realmente lo que acaba de decir Kille claro exactamente si da pérdida a casa se esperan mirá se esperan amortizar entre 1,5 y 1,8 mil millones de dólares gracias a ello y es un montón de cloud storage es tremendo claro es tremendo así que bueno bien que más tenemos acá bueno y al parecer también quieren adquirir completamente a Hulu ¿no? eso también es parte del plan de 2024 Disney ya había escuchado así que veremos como le va con eso pero bueno está bien me parece bien sobre todo porque ya se ha vuelto un mar de caca ¿no? Disney Plus en general porque hacía muchas cosas hacía muchas cosas y hacía de 10 cosas 2 estaban buenas eventualmente la estaban desfricciando claro estaba produciendo demasiado y mejor que se produce que te toque el tiempo de hacer cosas buenas ¿no? no sé digo me parece que vale más a la larga y te genera menos gastos pero tomás tu tiempo para producir algo bueno que hacer cualquier manera que aparte de lo que estaba diciendo recién Seba es si producés mucha cantidad tenés mucho costo acarreado con producir muchísima cantidad hace poco y bueno ¿entendés? y vas a tener un montón de un montón de suscriptores un montón de publicidad sola el word to mouth viste que todo el mundo se va hablando se va recomendando etcétera lo que habría que hacer ahí el cálculo que habría que hacer si más es cuatro temporadas de Hemdall es tipo no lo va a ver nadie pero lo que habría que hacer ahí es cuánto cuánto pueden durar los suscriptores sin darle contenido nuevo a diario como hace Disney claro ese es el tema que hay que analizar y que hay que hacer si la gente seguiría pagando servicio o si no tiene contenido nuevo en cuatro o cinco meses dice no sabés que no me gusta y me odio baja hay que ver eso y hay que analizar bueno bueno para eso estamos especialistas que trabajan en el producto de Disney Plus bueno muy bien vamos a tenemos una más de Disney tenemos sí tenemos una más otra mala noticia también porque al parecer este por el tema de lo que hablamos antes de la huelga de la huelga de guionistas Blade que es un reboot ¿no? de Blade no no me toques Blade no se queda en pausa no es una reimagining es un remake ahí está es tipo diferente exactamente bueno al parecer va a quedar on hold en pausa por los escritores y bueno lamentablemente un bajón que carón boludo pero bueno yo me rechupo un huevo todos los que están esperando Blade un bajón esperen un segundo de los cuatro soy el único que esto posta le importa porque vos me decís Secret Invasion no 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 es en serio a Blade me encanta posta me encanta y la estaba respirando es tipo Secret Invasion me chupa tres huevos y medio me enteré como un mes después que salió el trailer y cuando lo vi me torré era bien Secret el trailer por eso claro muy bien muy bien muy bien pero no pero a mi me gusta es un personaje que me encanta está buenísimo con una mano en el corazón lo que vos estás diciendo es verdad te interesa Blade de verdad si me gusta el personaje es pochoclo puro es machaca a vampiros un toque de trama un poco de intriga no mucho más pero vos estás pensando en el viejo Blade que era Wesley Snipes que está loco como una cabra pero andás a ver este bueno este va a ser andás a ver qué pero bueno tenía ganas de verlo tenía ganas de ver Blade de vuelta en el cine a ver Blade 2 para mi es una de las películas más disfrutables de Sábado de la Noche que hay bueno igual no se cayó del todo el proyecto simplemente se retrasó como le pasó también a la serie de Daredevil como le pasó también a Deadpool o sea pero son dos cosas que estás diciendo que me chupan un huevo ¿entendés? Blade me interesa no, no digo tampoco te pegué un tiro porque Blade va a terminar saliendo seguro solo que probablemente no en el en el cronograma que tenían preparado ellos ellos tenían preparado para el año que viene cuatro películas supuestamente a estrenar durante el año que viene Blade capaz ni siquiera se va a estrenar el año que viene perdón inherentemente está el problema ¿no? porque justo estábamos diciendo lo de Disney Plus lleno de contenido de red está Marvel haciendo una bocha de cosas y la realidad es que Disney el año pasado o principios de este año no me acuerdo cuando fue anunció que de acá en más se van a enfocar más en la calidad que en la cantidad lo cual quiere decir que redujeron la cantidad de producciones un montón y de repente pum vuelga entonces los por ahí no sé seis productos siete productos que le van a sacar este año en lugar de sacar diecisiete como el año pasado o no los van a sacar o van a salir tarde o sea decidieron cerrar la canilla en el momento que se les sortivaron los escritores perdón ¿quién le está en el chat tan violento boludo? me acaban de barrer bajando a todo el mundo dióxido metí la cerveza a él porque banquea Blade cerré el orto le dije perdón Martín te interrumpí mira tu idea porque hay cosas de comentario no no me estoy diciendo que aparte el problema de fondo que hay acá que ya que los escritores estén parados es un problemón más que nada para lo que no está escrito porque como explicamos el programa pasado las cosas que ya tienen el script hecho pueden filmar lo que no pueden hacer es cambiar el script que uno dice bueno no se cambia el script y listo pero hay veces que pasan cosas hay veces que no sé actores se enferman y hay que escribir una escena diferente y esas cosas esas correcciones sobre la marcha no se pueden hacer ahora afecta más de lo que parece pero aparte del tema de los escritores hay otros dos quilombos en puerta que es que hay dos sindicatos más que están en plena fase de negociación con los estudios ahora mismo que son el de actores y el de directores y ahí se va toda la garcha si entran en huelga los tres a la vez se para Hollywood no se puede hacer nada y de hecho algunas de las exigencias que está pidiendo el sindicato de escritores comienzan a tornarse cuando lo mirás a la distancia por ahí un poquitito ridículas y van a terminar afectando te guste o no la calidad de los productos en el caso de Deadpool por ejemplo el protagonista Ryan Reynolds tenía la particularidad de que en las dos películas anteriores por ejemplo improvisaba muchas de las líneas de diálogo ahora el sindicato de escritores te dice que si vos no formás parte del sindicato o sea no sos un miembro de ese sindicato no podés escribir nada ni siquiera una línea de diálogo para una película ¿qué quiere decir esto? que si Ryan Reynolds no forma parte del sindicato de escritores no puede improvisar básicamente y si improvisa tiene que cobrar como co-escritor del guión o sea si agrega un niño tiene que cobrar como co-escritor y para cobrar tiene que estar sindicalizado y para estar sindicalizado tiene que pagar la cuotita todos los meses está bien está bien pero supongamos que por ahí que hay un estudio de Hollywood ahora que se ortiva y dice ¿sabes qué? me cago en la huelga hace las cosas igual no es que le van a prender fuego al estudio y listo supongamos que consiguen a toda la gente que necesitan para hacer una película cualquier película no importa estoy poniendo un ejemplo y la hacen lo que va a pasar es que la película esa no va a estar esponsoreada por el sindicato y que no tenga el sindicato atrás una producción pesa un montón porque hay un montón de riesgos y demás y los laburantes están sujetos a condiciones que son una poronga por lo general y es muy probable que vos no puedas vender tu producto terminado que sea la película una vez que lo tengas un ejemplo claro de esto ¿saben cuál es? Power Rangers la serie vieja de Power Rangers los actores que usaban que los reciclaban cada tanto porque los Rangers crecían y había que buscar Rangers nuevos bueno lo que pasaba en realidad es que eran todos actores muy novatos con el CV vacío no estaban sindicalizados salían dos mangos y los podían recontra explotar y es por eso que hoy por hoy vos ves cualquier entrevista de los pibes que hacían de los Power Rangers originales como el orto la pasaron como el orto les pagaban dos mangos laburaban 36 horas por día los mataban esperemos que los escritos delegados sean triunfen en esto y puedan tener condiciones son los textos delegados tenemos los textos delegados no sé bueno algún tipo de acuerdo van a tener que llegar Chile acá hay preguntas te escucho dicen acá por ejemplo si te gusta Blade sabés que nunca van a superar a Wesley Snipes no sé hubo un solo Blade ¿entendés? Hernán Wenmayer nos pone Bruno NM la respuesta es sí caminó el gato por el teclado a un viewer le caminó el gato por el teclado y la respuesta de la pregunta de el gato es claramente sí y a Dios se opone Moyano aprende claro Moyano te para en el país 24 horas pichi tomá acá el viejo te paró en Hollywood sabés que hay aparte hay situaciones re jodidas donde hay un montón de conflicto de interés caso James Gunn James Gunn es escritor director que está en el mundo de entrar en huelga y es líder de un estudio ¿entendés? está huelgando contra él mismo es una locura lo que está pasando sí la diferencia por ahí fáctica con los sindicatos acá es el hecho de que hace 15 años que no había una huelga de escritores ¿no? o sea tipo cuando vos utilizás una herramienta completamente válida para quejarte por una situación que se está viendo que está afectando claramente a todos los que están sindicalizados en tu sindicato utilizás esa herramienta cada tanto para plantar una mesa de negociación no la utilizás cada 5 minutos si la utilizás cada 5 minutos esa herramienta pierde efectividad claramente como pasa en este país es un piquete cada vez por hora y bueno cada piquete va a ser menos efectivo que el piquete anterior para lograr lo que quieras lograr con ese piquete con ese paro con lo que sea acá pone Hernán pone perdón el celulo en el bolsillo ah eso fue bien bueno vamos a ver cómo evoluciona todo este tema de la huelga de escritores veremos todavía ya estamos viendo las consecuencias cada día que pasa es algo que se va a retrasar si, si, si además como lo decíamos hace un rato la cantidad de plata que están perdiendo es increíble increíble